No te pido perdón Yo hice mal Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche loca En que yo besé otra boca Y esa es la historia Una noche, una noche loca Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Una noche, una noche Fue una noche de copas, una noche loca